viva jesús en nuestros corazones con mucho gusto les presento al hermano carlos manuel castañeda casas que acaba de ser nombrado visitador del distrito méxico norte por el hermano superior general robert schiller periodo que le corresponde al hermano carlos como visitador es el 15 de mayo 2021 al 14 de mayo 2024 felicidades hermano carlos manuel por este nuevo cargo que el señor te confía con mucho gusto te deseo mil bendiciones de dios nuestro señor para que realices como él lo espera tu servicio a favor de muchísimas personas y obras especialmente de nuestro distrito lazayista méxico norte pero también a nivel general del instituto de los hermanos de las escuelas cristianas de nuestra patria de nuestro mundo el lunes pasado 19 de mayo nos dio una charla en el cual nos expresa diferentes pensamientos de los cuales yo tomo algo que les comparto en este destello la reflexión que este año el centro del instituto nos ha compartido para animar el ciclo escolar inicia con un texto de eduardo baleano que se ha tornado icónico la utopía está en el horizonte me acerco dos pasos ella se aleja dos pasos camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más por mucho que camine nunca la alcanzaré entonces para qué sirve la utopía para eso sirve para caminar en el contexto de un mundo afligido por la pandemia en que todo lo hemos reinventado viene bien reflexionar de qué utopía se habla y cuál es el sueño posible el papa francisco en su encíclica fratelli tutti hace un serio y muy profundo análisis de la realidad y la y sobre la forma en que los seres humanos hemos olvidado nuestras responsabilidades de hermanos a veces porque impulsamos actitudes egoístas y otras porque nos dejamos llevar de manera crítica o una forma de ser y pensar que predomina en nuestra sociedad entre otras se están encendiendo conflictos anacrónicos que se consideraban superados como nacionalismos cerrados y hasta agresivos que hacen prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia cada vez es más difícil levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ayudar al que está caído cada vez es más frecuente ver que partes de la humanidad parecen sacrificables y no se consideran a personas como un valor primario que hay que respetar y amparar especialmente si son pobres, discapacitados, no nacidos o adultos mayores la cultura del descarte está llevando a la humanidad a descartar también al ser humano se constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento del sentido de responsabilidad y de los valores espirituales los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas hemos perdido el sabor de la fraternidad echando en falta gestos físicos expresiones del rostro silencios el dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida relaciones, organización e inclusive el sentido de nuestra existencia qué importante resulta ver los signos que dan esperanza la escuela cristiana lazayista puede hacer mucho por dar respuesta a estos desafíos requerimos crecer en esperanza la esperanza es audaz sabe mirar más allá de la comodidad personal de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna caminemos en esperanza escuchemos la invitación del papa y caminemos en esperanza estamos llamados siempre a identificar los procesos que estamos viviendo para en el 2015 nos reconfortó la conciencia de que estamos llamados a considerar que esta obra de Dios es también nuestra en el 2016 estuvimos llamados a escuchar la llamada que por medio de muy diversas voces Dios nos hace hoy y dijimos una llamada a muchas voces posteriormente en la respuesta que damos para la construcción del reino consideramos siempre trascender todo tipo de fronteras y reflexionamos las hallistas sin fronteras para el 2018 experimentando en el camino de nuestra vida en misión la forma en que nuestro corazón arde lo cual renueva y fortalece nuestro compromiso por eso reflexionamos las hallistas de corazón de tal manera que podamos ver experimentar e impulsar que grandes cosas son posibles con la confiada certeza de que cada uno desde su estado de vida y ministerio es parte del milagro en este año 2020 así lo vivimos milagro que se cristaliza en nuestra visión con la construcción del reino de Dios por la educación atendiendo con pasión a los más pobres y vulnerables con un enfoque de juntos y por asociación no ha sido este un camino de liberación puedo afirmar que así ha sido y tenemos que continuar en ese camino de liberación todo esto para llegar a este día con una certeza la utopía es un sueño posible y es posible en la medida en que lo soñemos juntos y se haga realidad en la medida en que lo construyamos en comunidad pero necesitamos preguntarnos entonces ¿cuál es esa utopía posible? ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿esa utopía que sí es posible? hermosas imágenes usó Jesús para explicar a qué se parece el reino cuando en nuestra familia de las hallistas nos preguntamos ¿a qué se parece el reino? siguiendo la enseñanza de Jesús puedo afirmar que el reino de Dios se parece a una escuela en la que todos los niños y niñas sonríen sonríen porque todos son amigos porque se llevan bien porque se conocen porque se preocupan unos por otros porque se ayudan sonríen porque aprenden porque se sienten y se saben capaces porque han experimentado el éxito porque los problemas y fracasos que han tenido les han ayudado a crecer sonríen porque han aprendido a dar y a darse porque habiendo tocado problemas sociales han experimentado que es posible hacer algo sonríen porque saben que son capaces de hacer la diferencia en la vida de una persona sonríen porque ven en sus maestros y maestras a verdaderos hermanos y hermanas mayores que los acompañan guían y aconsejan caminan juntos descubriendo la vida aprendiendo a amar si el reino de Dios se parece a una escuela en la que todos los niños y jóvenes sobre todo los más pobres sonríen lo creemos así por nuestra convicción de que el reino de Dios se va gestando allí donde ocurren cosas buenas para los pobres esta es la utopía que es posible y con el trabajo comprometido de cada uno de nosotros lo realizaremos la utopía será posible si la buscamos en comunidad esto es el fundamento que nos da certeza y a lo que estaremos dedicados a lo largo del año pero la buscaremos en comunidad desde la coordinación central del distrito mi persona como visitador siempre atento y disponible para cada uno de los integrantes de este distrito y junto a un gran equipo que hará que grandes cosas sigan siendo posibles que la utopía sea posible gracias hermano Carlos Manuel por este mensaje que nos transmites y que nos da sentido para la obra educativa que realizamos completaré esta información con un segundo destello con las demás ideas que el hermano Carlos nos expresó les deseo que tengan todos ustedes muy feliz día que Dios los bendiga y que nos da y que nos da